... Buenos días con todos Vean, estos accidentes se dan a diario acá Por lo regular siempre pasan por esta curva Y la finalidad de los radars que se instalaron en este lugar Se encuentran acá arriba Como podrán ubicar, se encuentran lejos Donde no da, supuestamente esos radares Eran para disminuir la velocidad en esta parte de acá De esta zona Pero se notan los radares ahí que Pasando ya donde siempre hay los accidentes Están ubicados esos radares Ahora por ejemplo este accidente recién Se da ya casi una más de una Ya va a ser dos horas desde el rato que está esto acá Más de unas dos horas Recién están creyendo yendo a tomar el procedimiento Pero vean, es lamentable esto que va dándose A diario casi es cosa El próximo accidente de tránsito El tipo de accidente se trata de un accidente frontal longitudinal Como consecuencia tenemos una persona policía Y daños materiales más legítimos ¿Qué ha pasado con el conductor del caminante? Como podemos ver, como podemos consultar Luego de participar en el accidente de tránsito Se ha retirado nuevamente Y luego de empezar a escuchar ya que el cuerpo está tratado Igualmente como sabemos ver Al momento del cuerpo de humedos Está realizando su trabajo de Investigación de vehículos Para poder acercarle a la víctima De la accidente de tránsito Se registra una sola persona en la camioneta Sí, una sola persona como podemos ver El camino está cargado o no? Sí, se encuentra cargado Productos de empresa Pornaca A pocos metros hay un dispositivo Para acabar con la velocidad Hay ese tipo de accidente de tránsito Que existe sobre la vía Y esa es la de tránsito Entonces se da el accidente de tránsito Nombre y cargo Sargento Fabián Chesa Buenos días, bueno Cabe indicar que nos encontramos Con un impacto entre una camioneta Y un furgón El cual en estos momentos Acabamos de sacar el cadáver De entre los hierros De entre las latas recorridas El cual como podemos ver Está totalmente destruido A sus extremidades inferiores Como es en este caso Sus dos piernas Y también el rostro Está totalmente destruido Como bomberos del Cantón Guano Nosotros tratamos la manera De aprovechar en lo máximo Para poder ayudar en este caso Y rescatar el cadáver Que estaba ya totalmente Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!